Chloe conme aquí llego, Chloe conme aquí llego, llego para jugar mi mini mini, llego para jugar mi mini mini. Hola, bienvenidos a mi canal, El Mundo de Chloe. Hoy les traigo un videito genial, pero antes digo, ¿por qué están todas estas cosas aquí? Porque, ¿saben qué les voy a mostrar? Es que vino el día del niño acá en Argentina y entonces digo, bueno, vamos a hacer un video. Vamos a empezar por este, que acá tenés que cantar, cantar, y o sea, acá te escribes, y acá es talicular, te lo pones acá, tres, vas a cantar, y tenés que pasar todos los niveles y te ganás como una fichita. Vamos acá por este lado ahora, que toca a la mochila. ¿Ven? Esta es una mochila con letejuelas, ¿ven? Que viene al niño. Y, bueno, les voy a mostrar cómo es para adentro. Vamos a abrir. Y acá, está, está, está como, ¿ven? Que lo pongo más adelante, porque es, o sea, es esto, se puede abrir, ¿ven? Por ahí. Y, bueno, cierro. Bueno, este, es único, ¿ven? Ahí tiene brillos. Y tengo esto y los panelitos. Y es por atrás. Bueno, vamos a seguir por el otro lado, ¿ok? ¿Ven, chicos? Estos son los Wizzies. Miren qué lindos que son. Wizzies que... Ahora voy a hacer... Voy a buscarlos de hacer. ¿Ven, chicos? Este es un Wizzie que tiene un globo, ¿ven? Ahí. Una nube con un globo. Vamos a ver qué es el siguiente. Vamos por este. Bueno. Este es una casita con un caramelito. Ahí, la nube. Y por atrás, esto blanco y rosa. Y vamos por el último que es. ¡Gan! Miren, este es súper dorado. Es un Wizzie. Y... El final es este. Pero no termina todavía, ¿eh? Porque, chicos, ¿saben qué? No termina esto. Porque tengo que ver qué trae adentro. Bueno, adentro está toda la lista para coleccionar y las instrucciones. Y ven, este es el fondo. Bueno, voy a buscar todo. Y vamos a seguir con el siguiente. ¿Qué es? ¿Por qué hay un regalo acá? Creo que trae algo. ¿Vamos a abrirlo? Se cayó. A ver qué. Venga. Bueno, rebotó para que se me vaya, para allá. Miren, es una caja violeta. Vamos a abrir. Y a ver qué entra adentro. Oh, miren. Tiene un Shopkins. Es un Shopkins. Con... Es un Shopkins. Dos. Y... Y es una vela. Rockin' vela. Bueno, vamos a guardarlo en la caja. En la caja. Sí. En la caja. Este es un... Dos Pinie Pons. Que... Ahora vamos a gustarlos. Y vamos a sacarlos. Es que tienen muchos accesorios, pero... Vamos a ver. Ahora voy a ir a la cámara. Miren. Este es un Pinie Pons. Con el pelo rosa. Miren, vamos a atacar. Y después se ponen otra cara. Pero a mí me va a gustar así. Dejar la cara. Ustedes la pueden poner como quieran. Pero... Así. Y... Y mira. Canto la cara. A mí me va a gustar. Vamos a hacer. Y... Con un bolso. Unas bolsitas así. En... Traíamos... Traíamos una falda. Una pochera. Sí, no. Una pochera. Una pochera. Y... Una flor. La última cosa. De este video. Bueno. Es... Tanto en un año. Para que quédese su presa. Ustedes saben que... Que este va a ser el final. Y... Os voy a mostrar. Una, dos y... El libro de Wally. Conocen. Conocen a estos. Que está... Esto es súper divertido. Porque saben. Hay que buscar. Hay que buscar a este. Buscar a este. Para Wally. Yo lo encontré. ¿Ven? Está acá. Ahí está Wally. ¿Ven? Y lo encontré. Bueno. Vamos a despedir. Todo este video. Con todos los juguetes. Que me dieron a mí. Y esto. Le tienen que... Recuerden. Bueno. Gracias por venir a mi canal. El mundo de Chloe. Los quiero. Chao. Un besito muy grande. ¿Saben qué? Ah. Y darle a la campanita. Para que no os perdáis. Ninguno de mis. Videos. Adiós. Lo he comido. Aquí llegó. Lo he comido. Aquí llegó. Llego. Para jugar. Mi niño. Llego. Chau. Música.